¡Prepárense para presidencia, el chombo achacaloso de la música norteña! ¡Generando el estilo único de su tierra, Esperanza Sonora! ¡Generando el estilo! Vamos por el gol, vamos por el camino, vamos por el gol Canciones románticas que te llenan el corazón Vente con la mirada, y algo que llaves Lo que quieres pelear, la que esquina reclamar Y algo que se va a provocar, esto es siempre el texto para terminar Con corritos pa' su pueblo Y si era que el mando que va, el lugar de agua cayera peligro De arriba, ni que era como el huevo hombre Cuenta con una capital inigualable Deja huella con cada una de sus canciones Solo probando el gol El telegrama Con el mezclase del olor del cuerpo Ustedes, 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 Ustedes Buenas noches Al perder que tu labio me confirmara que me querías Ya no sabía, ya no sabía Ya no sabía, ya no sabía Ya no sabía, ya no sabía Ustedes, 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 U ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡A mí me he quedado con mi mano! ¡Qué me querías! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Porque con la mirada tú me pusiste! ¡Te le daba! ¡Qué me decías! ¡Qué me decías! ¡Qué me decías! ¡Destino! ¡Chorazón! ¡Distinio! 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 ¡No tengo! ¡No tengo! ¡A mi madre que en tu labio me confió mal! ¡Qué me decías! ¡Qué me decías! ¡Yo no sabía! ¡Yo no sabía! Yo no sabía, yo no sabía Yo no sabía, yo no sabía Bueno, pero hay que refieres, ya no sabía, ya no sabía Buenas noches, bienvenidos todos por acá a los portales esta noche a la presentación del video más nuevo de su compa Elio Vales, no caes a las tibán, un ratito más, muchas gracias de ver a todos ustedes por asistir esta noche por acá Salud para las razas de Sonora que están por aquí, buena gente del Charco, mi amiga Tania, para raza de Obregón, Hermosillo, Caborca, Caborca, Caborca Para mi compa de Sinaloa, que vende por ahí también, mi compa Beto de Guanajuato también, a mi compa de Esperanza, a mi compa Agustín, a mi tal y el próximo, vamos a mi compa Seguimos avanzando, se llama Corazón de Ropel Vamos, seguimos avanzando Se llama Corazón de Ropel, dice más o menos Así Estamos otra vez, en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo, ¿cuándo vas a parar? Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos al mar a verte, nos han sido el amor Queremos que si aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme en el corazón No lo puedo creer, para que amarte todo lo que te quieras hacer Vayamos Corazón, volvimos a aprender No lo puedo creer Yo juego limpio y sano, en cosas del amor Y antes te di la mano, te di besos Vamos, bronce, en cambio Me hable más que te causas de dolor Me saliste la piel Y dentro de la mala suerte, en cosas del amor Tenemos que serpentes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Porque voy a cambiar y voy a volverme a hacer Corazón, Dios mío, para mí aguante todo Lo que me quieras hacer, fallamos corazón Volvimos a perder, no lo puedo creer Si ves una flor marcitada en el suelo Es mi corazón que se muere de cero Y en el bollón que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el viento una blanca paloma No es paloma, es borrillo que te viene al esquí Porque yo te quiero Y esa triste guitarra que se le llena Sol a la noche Es mi voz que te grita No te abandones, no me hagas eso Y esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Te volveré a verte Si un día la luz te acaricia tu cuerpo No es agua, mi amor, son tan solo misterios Y de aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si la fresca brisa ni aboja tu pelo No es la brisa, es laberinto que quisiera vivir en tus pensamientos Y esa triste grita tan que se descena sola en la noche Es mi voz que te grita no me abandones, no me hagas eso Y esa triste grita tan que llora y llora mientras tu veas Es mi alma que quede volver a verte, volver a verte ¡Gracias, gracias!